Vamos ahora con placa de servicios, número uno, activos provinciales. Hoy comienza el esquema de pagos a los agentes activos provinciales, cobran hoy los agentes del Ministerio de Educación, Área Central y Nivel Primario. El clásico, asambleas municipales. Atención primaria de la salud por cesantía sin causa de un empleado, asambleas en el registro civil del CPC de Arhueso, por incumplimiento de las normas de salud laboral en el lugar y también continúa la asamblea en el hogar Padre La Mónaca. Hospitales, señora, hospitales públicos. Los trabajadores de la salud nucleados en AT y UTS ratificaron la continuidad de la toma pacífica y demás medidas de fuerza que vienen realizando los centros de salud de Córdoba en demanda de mejoras salariales. Solo funcionan las guardias mínimas en los hospitales. Rawson, De Niños, San Roque, Tránsito, Córdoba, Nido Natal, Misericordia, IPAD, Casa del Joven, Oncológico y Maternidad Provincial. Solo funcionan guardias mínimas. El APROS en verano, ¿qué va a ocurrir con el APROS? Horario de atención de verano de APROS en la Ciudad de Córdoba, la sede central atenderá de 8 a 14. También pueden comunicarse por mail a comunicaciones.aprof.cba.gov.ar o por teléfono al 0800-888-276. Para afiliados que necesiten el servicio de emergencia deben solicitar la atención al 0810-777-2985. Horario de atención de verano del hospital Raúl Ángel Ferreira será normal. Y por turnos, para este hospital, los interesados deben llamar al 0351-447-5799 de 8 a 18. En el interior provincial, las dependencias que estarán abiertas de 8 a 14 serán Villa Carlos Paz, Mina Clavero, San Francisco, Río Cuarto, Villa Dolores y Villa María. Subdelegaciones abiertas de 8 a 13 horas. Buenas Bulnes, Coronel Moldes, Jesús María, Villa Santa Rosa, La Carlota, Morteros y Santa Rosa de Calamuchita. Muy bien, el hospital Raúl Ángel Ferreira es el ex hospital español, ¿eh? Así es. ¿Es así, Daniel? Sí, sí. No te confiamos con el periodista. Sí, sí, sí. ¿Eh? Todo en orden. Ah, bueno, bueno, está confirmando Daniel Alas y ahí que es...